Dos comandos para ver cuánto tiempo se demora mi PC durante el arranque del sistema. El primer comando es SystemD AnalyzeTime, que me va a dar el tiempo de cada etapa y el tiempo total. Entonces, aquí tengo un Startup de 13 segundos y medio, el tiempo del cargador de casi 5 segundos, la carga del kernel y el entorno gráfico para un total de 48 segundos. Y el segundo comando, SystemD AnalyzeBlame o Blame. Con este comando se detalla el tiempo de carga de cada servicio, ordenándolo de mayor a menor tiempo. Desde luego, esto es para distribuciones que tengan SystemD.